Música Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Me diste un sol para donar todos mis días Música Viernes de Alegría, un espacio para celebrar la vida y la fe en Dios Acompañanos durante todo el día con música, testimonios y enseñanzas bíblicas que te inspiran Música 103.5 FM Emanuel, Dios con nosotros Invierno dos mil veintitrés Somos Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés A partir de este momento, comienza el programa que estabas esperando Un espacio diferente que compartiremos juntos Llevándote todo lo que querés escuchar Así inicia Hoy es el día Con la conducción de Daniel Molina Temporada veinte veintitrés Temporada veinte veintitrés Fica información con un estilo único y particular Empezamos el programa Así Hoy es el día Hoy tú me quieres dar Una nueva vida Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te dejo entrar Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Hola, hola Muy buenos días Queridos amigos y oyentes De FM Emanuel Dios con nosotros ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a la programación de hoy De hoy es el día Y ya estamos en el día viernes Y ya hemos transitado Todas las semanas juntos Qué alegría Qué alegría realmente De que ustedes estén allí Que me abran las puertas De sus hogares De sus corazones Más de todo Que esto es Compartir la vida Porque desde aquí También nosotros Le abrimos lo que tenemos En el corazón Ya sea poco Ya sea mucho Pero es transmitirle Lo que el Señor Hizo en nosotros Eso que explota Dentro nuestro Porque no podemos callar Esto que hemos visto Y oído Abre los cielos Hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos Hoy Señor Queremos hoy abrir Y cuánta necesidad Y cuánta necesidad Tenemos Señor De que vos Nos abras los cielos En esta mañana Porque necesitamos Lo necesitamos siempre Y más de todo Cada día Sentimos que te necesitamos más Y hoy pasamos Por el tema Este de la renuncia ¿No? La palabra Que va a atravesar Todo el programa Es renunciar Y bueno Cuántas cosas Encierra todo esto Cuántas cosas Hermanos Para hablar Para aprender Que tenemos en este día Para reflexionar Así que ya desde Ya les voy diciendo El número de teléfono Para que ustedes Se conecten Para que me cuenten Que es para ustedes Renunciar a algo ¿Qué significa La renuncia Para ustedes? Bueno Ustedes Tienen abiertas Las líneas Aquí de la emisora Para conectarse Con nosotros Al 353 4239 217 ¿Se van a acordar? 353 4239 217 Ahora vamos con el primer tema musical de esta mañana Y nos vienen acompañando los Emaús El grupo Emaús Estos cantautores católicos Que nos traen hoy Un popurrí De avivamiento Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en las manos Emaús New York BAM Lo siento en los pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Hay que nacer Hay que nacer Hay que nacer De ánimo Que ya estamos en el día viernes Ya podemos después Mañana Empezar a descansar Un poquito O hacer esas cosas Que no pudimos hacer Durante la semana Porque no tuvimos tiempo Y muchas otras cosas ¿No? Que se ponen lindas En el fin de semana Más de todo Cuando todas estas cosas Las acompañamos Desde el Señor Y así empezamos Con toda la alegría En este viernes Con Mi Alma Volará De New York BAM En este En este Mic de avivamiento Y bueno Como les decía Hoy vamos a trabajar La palabra Renunciarnos Está linda la palabra Esta Porque encierra Muchas cosas Que por ahí Por ahí Si Están ciertas Y por ahí Las tenemos Medias confusas ¿No? Y bueno En el diccionario Yo siempre busco Para lo normal De nuestra vida Para lo que siempre Estamos acostumbrados A vivir Y después lo pasamos Hacia el Señor También ¿No? Pero esto de renunciar En el diccionario Dice Abandonar voluntariamente Una cosa Que se posee O algo A lo que se tiene Derecho Esta es una de las cosas Que tiene como definición La palabra Renunciar ¿No? Y después en otra parte Dice Desistir de hacer Lo que se proyectaba O deseaba hacer En la primera Bueno Abandonar voluntariamente Una cosa Que se posee Por ejemplo Un cargo En algún lado En algún trabajo Y era nuestro Y lo poseíamos nosotros Pero decidimos Renunciar ¿No? Los motivos Bueno Uno cada vez Después verá Por qué renuncia A tal o cual cosa ¿No? Y después en el otro Desistir de hacer algo Que se proyectaba O sea Yo quería ir a tal lado Pero por vos Por quedarme con vos Renuncio Y me quedo con vos Qué amorosa No me digan Bueno Y estas cosas Estas cosas Tienden a esto A la palabra Renunciar Ahora tengo el poder De la presencia De Dios Ahora tengo el poder De la presencia De Dios Marta Le digo a Jesús Mi hermano Se me murió Marta Le digo a Jesús Mi hermano Se me murió Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho Que si crees Verás la gloria Y en la palabra Del Señor Nos dice Niéguense A ustedes mismos Y tomen su cru Y sígueme Sígueme Dice el Señor Niéguense A sí mismo ¿Qué es esto De negarse A sí mismo? Es también esto Renunciar a las cosas Que nosotros tenemos En nuestra vida O sea Lo que nosotros Pensamos O creemos En una forma Que la creemos buena Y renunciamos Por algo Por algo Renunciamos Pero lo dejamos ahí El algo Por el que renunciamos Y después Ya más adelante Lo vamos a estar viendo Esta expresión De negarse A uno mismo Resulta En el principio En el principio Demasiado clara Es una invitación A dejarlo todo Es una invitación A la humildad Es una invitación A ponerlo todo En manos de Dios Y si alguno Quiere venir En pos de mí Como le decía recién Que se niegue A sí mismo Tome su cruz De cada día Y me siga Pues el que quiera Salvar su vida La perderá Y el que la pierda Por causa mía La ganará Dice el Señor ¿Qué nos quiere decir Jesús Con estas palabras? Si hacemos Una Un tema Una lectura Media rápida De la palabra Renunciar A algo Puede parecer Que Jesús Nos está Invitando A buscarnos Cruces ¿No? Ustedes vieron Esas caras largas Muchas veces De caminar De los cristianos Que tenemos Porque vamos Acarreando cruces ¿No? Que por ahí Ni siquiera el Señor Nos pide Que las llevemos Pero esto Por ahí Se puede interpretar Mal esto De la renuncia Se cree Que renunciar A algo Para pasar A ser infeliz O sea Para pasar A tener Una carga Insasiva En la vida Que ya ni siquiera Nos permite Movernos O sea Por ahí Se toma en su cruz Y sí Me parece Que uno tuviera Que tomar Todos los sufrimientos De la vida Y seguir caminando Así Imposible Vivir feliz De esa forma ¿No? Pero no es eso A lo que nos invita El Señor No Para nada Felizmente ¿No? Gracias a Dios Felizmente Que no es así No nos pide Que nos Fabriquemos Sufrimiento Que andemos Buscando Para sufrir A veces A veces pasa eso Vieron Que uno Se busca Cosas Para sufrir Y Si no Más bien Que sepamos Llevarlo Cuando estos Se presentan O sea Cuando se presentan Las cruces De todos los días Aprender a llevar Esas cruces De una forma En Jesús ¿No? Y Y cómo Podemos hacer esto Y Ni siquiera Podemos a veces Cómo podemos Ni siquiera Pensar en Jesús O el Padre Les puede gustar Que nosotros Le guste A ellos Vernos sufrir ¿No? Pensar esto A ellos Les gusta Que seamos Felices Igual que Los padres De aquí En nuestra Tierra Ningún padre Acá en la Tierra Va a querer Que su hijo Sea infeliz Que no Sea feliz Para nada Que ande Todo el día Triste Imagínense Un Dios Padre Un Dios Que nos Creó A su imagen Y semejanza Un Dios Que es alegre Y alegre Quiere hacerte Él quiere Hacerte alegre Porque Dios Es un Dios Alegre Un Dios Que se goza Cuando ve Las obras De sus manos Y se alegra Y bueno Eso Y entonces Por ahí Esto de Andarnos Fabricando Estas crucecitas Cuando Jesús Nos dice Que debemos Negarnos Nosotros mismos A lo que Nos está Invitando Es anteponer Las necesidades De los demás A nuestras Propias necesidades O la Apetencia O conveniencias Lo que más Me conviene A mí primero Y después Lo que me conviene El que tengo Lo que le conviene El que tengo Al lado Esta es una mirada Muy egoísta O sea Pero bueno Ya lo vamos a ir Desmenuzando De a poquito Lo de esta palabra Renunciar En nuestras vidas Te invito Te invito A seguir escuchando La mejor música Los que esperan Los que esperan En Jesús En Jesús Como las águilas Los que aman Los que aman Sus alas levantarán Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán Y no se cansarán Correrán No se fatigarán Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que aman Los que aman A Jesús Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que aman Los que aman A Jesús Los que sirven A Jesús Los que sirven Los que sirven A Jesús Los que sirven Los que sirven Los que sirven A Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Y no se cansarán Correrán No se fatigarán Nuevas fuerzas ¿Qué tema? ¿Qué tema este El de la renuncia, no? Como les decía Parece que Renunciar Por Jesús A algo O renunciar En la vida A cosas Por otro Parece que fuera Siempre muy doloroso Y siempre quedarse Al último Y siempre Estar allá Sumido en la tristeza Pero ¿Cómo cambia Cuando esto lo hacemos Por amor? Por amor al Señor, ¿no? Por amor Porque Él lo hizo Por nosotros Esta entrega Pero la renuncia Por sí misma Sola Nos lleva a esto A estar triste A estar triste Porque a veces Tenemos que renunciar Supónganse Bueno, yo me quiero Comprar tal cosa Y renuncio Porque no puedo Comprármela Entonces ¿Qué habita en nosotros? Una tristeza Como ayer hablábamos De los apegos ¿No? Y del apego A muchas cosas Que por ahí Nos causan tristeza Cuando no las podemos tener Y una vez que las tenemos Después Tenemos miedo A perderlas Y así pasa También con la Con la renuncia Cuando uno la hace Desde lo humano Renunciar A tener un cargo A esto A lo otro Pero solo Desde lo humano A veces Nos causa mucho dolor Mucha tristeza Pero tristeza en vano Que no construye Y todo lo que no construye No edifica en el reino de Dios Entonces no nos sirve A nosotros La renuncia En Jesús No es fácil No es fácil Hablar del tema este De la renuncia De abnegación De sacrificio En parte Porque cuesta Dejar aquello Que nos gusta O sea Dejar cosas Que me gustan Pero que tienen Una tendencia Pecaminosa ¿Y para qué? ¿Para qué dejarlo? ¿Entienden? O sea Si no tiene un sentido El dejarlo O sea Esto está hecho También para Los que creen Porque si yo le digo A alguien Deja esto Por Cristo ¿Para qué lo voy a dejar? Si a mí me gusta ¿Entiendes? Pero el Señor No quiere que Que vos dejes cosas Que te gustan En sí Sino Las cosas que te llevan A caer En cosas feas Pecados Cosas que Que realmente Te hacen Le hacen daño A tu vida Porque el pecado A la larga Te lleva a la muerte Y el mal No solamente Quiere la muerte Espiritual Sino también Quiere tu muerte Tu muerte Física No banca Los hijos de Dios Entonces cuando Jesús te viene A plantear Todas estas cosas Es para que viva Para que viva Para que viva Eternamente feliz Y pensando No solamente En esta vida Sino en lo que nos propone Porque si pensamos Que solo es esta vida Nada más Es que Es un aburrimiento Porque ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué renuncias? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si no estamos Construyendo nada En cambio Si estamos Ayudando a construir El reino de Dios Aquí en la tierra Y nuestra vida No termina Ahí en la muerte Sino que sigue En la vida eterna Entonces Gloria a Dios Tenemos un camino Para recorrer Que nos lleva Plenamente a la felicidad Uno cuando renuncia Uno no renuncia Porque es Gil Es porque descubrió Algo mucho mejor Yo no creo Que alguien renuncie Y se ponga a hacer algo Porque No Si Yo lo hago Porque Me gusta perder No 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 O sea No No me vengan con eso Porque eso no existe O sea Ustedes ven en el evangelio Aquel que encontró Un tesoro en el campo Fue y vendió Todas sus propiedades Y vino Compró ese pedazo De campo Porque sabía Que ahí había un tesoro Entonces Si renunció A todas las otras propiedades Que tenía por ahí Porque acá había un tesoro Entonces la renuncia Esa de la que nos habla El Señor Es renunciar a esas propiedades Que tenemos por allí Que por ahí Hasta No valen lo que vale Este tesoro ¿Entienden? Es como Es por ahí Es por ahí Pasa la renuncia La alegría De saber De que estoy comprando Un pedacito de tierra Que a lo mejor Es mucho más chica A la vista De todo Es mucho más chica Pero ahí enterrado Hay un tesoro Entonces nadie renuncia Porque gila las cosas O sea Yo tengo la experiencia De este Jesús vivo Y resucitado ¿Y qué hago? Vendo todo lo otro No Ya no lo quiero Lo otro No sale más fácil La renuncia Cuando vos tenés Una experiencia De Cristo Un Cristo que te ama Un Cristo que dio La vida por vos Y lo podés experimentar A cada minuto A tu lado Que está con vos En los momentos difíciles En los momentos Más duros Y más pruebas De más prueba Y de más De más dolor Donde hay que tomar La cruz Y llevarla Él la toma junto Con vos Él la toma junto Vengan a mí Los que estén cargados Agobiados Que su carga Se hará más liviana Claro Pero para esto Hay que creer Entonces Todo pasa También por esta llave De la fe De la fe De tener este encuentro Con Jesús Entonces La invitación Hoy es que te dejes Encontrar por Jesús En el lugar donde estés Dejate encontrar Por el Señor Entonces vas a poder Entender mucho más Del tema De las renuncias A mi alma A Cristo mi Señor Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Me levantó y me lideró Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Me levantó y me lideró Es imposible ocultar Que somos de tus favoritos Gracias papá Dios Y ahora viene una parte hermosa Hermosa de lo que es la renuncia Porque ahí está la clave O sea el que Porque quien quiere salvar su vida La perderá Pero quien la pierda Pierde su vida por mí La encontrará Nos dice el Señor Y ahí está la clave Uno pierde y deja todo Porque espera conquistar Ganar algo mucho mejor Como le decía recién ¿Qué es eso mejor? Es la intimidad Con Dios Es la victoria Sobre el pecado Es la vida Que inicia aquí Y llega hasta la eternidad Un poquito más organizado A todo lo que le decía recién Hermoso Hermoso todo esto Y hay Hay algo que Esto de la La renuncia nos libera De los lazos del mal Para los que ya tienen Un encuentro personal Y puedan llegar a comprender esto La renuncia Nos libera De los lazos del mal Y nos abre A la experiencia cristiana También para los que van Conociendo al Señor ¿No? Ya sabemos que La mayor victoria del mal Es hacernos creer De que no existe El mal existe Entonces Bueno ¿De qué lado estamos hermano? Entonces de ahí Empezar a construir Empezar a ver Se levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí Se levantó y me liberó Red de carismática multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Aló Hola Te hablo para decirte Que te amo Con toda mi alma Con toda mi fuerza Y corazón Y yo tengo un teléfono ¿Vos también tenés un teléfono? ¿Tenés un teléfono para hablar con nosotros? Dale Comunicate al 353-4239-217 El teléfono de nuestra radio Comunicate que estamos charlando hoy Sobre este tema de las renuncias De las renuncias Y bueno Esto que le decía ¿Cómo la renuncia Abre puertas y caminos nuevos? Por ahí Arriesgarse a renunciar a algo Te abre caminos y puertas nuevas Donde uno no las puede ver Pero estas renuncias en el Señor Decir Bueno Señor Renuncio a esto que estoy haciendo Porque veo que esto no me trae No me trae buenas consecuencias Pero como no tengo otra en la vida Pero el Señor te viene a plantear Una vida nueva hermano Hoy día Una vida En la que vos podés ser plenamente feliz Entonces atrevete Atrevete a dar ese paso Y para dar ese paso Y volverte al Señor Tenés que renunciar A un montón de conceptos Que tenés De la vida De Dios De la iglesia Del Papa Del cura De los que van a la iglesia De los que Bueno Tenés que renunciar a muchas excusas Tenés que renunciar A muchos comentarios Que te han hecho Tenés que renunciar Y meterte en fe Metete en fe Y decís Bueno allá voy en fe A ver Que hay ahí en ese lugar Que este me está hablando De esta forma Que este dejó todo Y vendió todos sus terrenos Para comprarse donde está Ese tesoro Donde va él Que hay ahí Que hay ahí A ver Voy a ver Voy a ver Que hay ahí Y bueno Y hay que renunciar A varias cosas Renunciar también Renunciar a pensamientos Sentimientos Un montón de cosas Que se te mueven adentro Porque el mal No quiere soltar El mal No quiere soltar Es una lucha Entonces ahí está La oración De nuestros hermanos Que interceden Permanentemente Para que nosotros Nos acerquemos Al Señor Entonces ese movimiento Que vos sentís Adentro Y que te negás Y que peleás Y que vas Y que venís Eso se produce Por la intercesión Por la intercesión En oración De nuestros queridos hermanos En la fe Que están pidiéndole Al Señor Entonces ¿Cómo puede haber Estas revueltas Si realmente Dios No existe Si realmente el mal No existe ¿Cómo puedo tener Estas revueltas Dentro mío Que me está diciendo No, no vayas No, no vayas No hagas esto Si haces esto No hagas esto Si haces Y estar ahí tironeado El Señor No te está obligando A nada Porque el Señor Te da libertad plena Pero el mal Si te está encadenando Y no te quiere soltar Entonces Hay algo ahí Que está jugando Que es la libertad ¿No? Dice Satanás El mal Fue derrotado Fue derrotado ¿No? En la cruz Y fue derrotado También saben Donde fue derrotado Fue derrotado En las tentaciones Que tuvo Jesús En el desierto Porque Jesús Renunció A todo lo que El mal Le ofrecía Hagamos discernimiento Y pensemos en esto Leamos esta palabra Busquemos Y googlemos ahí Y metámonos En las tentaciones De Jesús En el desierto Ustedes van a ver Lo que hizo Jesús Claro, pero Volvemos a esto Hay que creer ¿No? En este día Anímate Hace la prueba Hace la prueba De creerle al Señor En este día Y googlea Y ponete ahí Voy a buscar A ver lo que me dice El Señor Sobre las tentaciones Y ustedes van a ver Que el mal Que el mal Le ofrecía Le ofrecía Una cosa Le ofrecía La otra Le ofreció Poder Sobre sus ciudades Le ofreció Tirate Y hace un espectáculo Aquí de todo Y todos te van a aclamar Y todos van a Si viva el Señor El Señor Renunciaba A todas estas cosas De éxito Y todas estas cosas Hubiera sido Una mínima Concesión Que le hubiera dado Jesús al mal Y ya se hubiera perdido Todo Hubiera sido El mismo Habría sido Arrasado Arrastrado Por todas estas cosas Del mundo Y todas esas cosas Una mínima Concesión Que le hubiera dicho Al mal Si En este momento Nosotros no tendríamos La salvación Entonces Fijate 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 Googlea esto De las tentaciones Fijate la renuncia Que hizo Jesús En ese momento El poder De la renuncia El poder De la victoria Entonces Que pasa acá Que pasa en todo esto Hay algo Muy importante Aquí Hay algo muy importante Renuncia Es una palabra Que asusta Muchas veces Pensamos Que dejamos Que perdemos Que así Aumentarán Los problemas Porque hay Todo un engaño En todo esto En realidad Una renuncia Bien llevada Eleva el corazón Te hace meter En las cosas De la espíritu Te hace morir En la carne Y te eleva En el espíritu Abre el alma Hermano Abre el alma A la gracia Permite Tener los ojos Y la voluntad Disponible Cuando uno Renuncia Para ver Y acudir En ayuda A tantas necesidades De los que están Nuestros Nos permite Abrirnos A los dones A los carismas Nos metemos En una dimensión Espiritual Que viene Del espíritu Santo No del espíritu Humano Y de todos Los espíritus Que andan Dando vuelta Sino que La renuncia Por Cristo Porque hay Ayunos Que se hacen También Pero para solo Estar en la mente Que solo mover Cosas acá En la cabeza Pero las cosas Que se abren En el nombre De Jesús Son muy distintas Son muy distintas Porque te abren A las cosas Espirituales Del Señor Te abren Y te permiten Tener los ojos Y la voluntad Disponible Para ver Y acudir En ayuda En ayuda De tantas cosas Y hay algo Hay algo Que el mal No puede No puede No puede con esto Y es con la renuncia Porque es una victoria De Cristo Hermano Esta Es una Una puerta Que Cristo Le cerró Al mal Cuando vos Haces una renuncia En el nombre De Jesús El mal No tiene autoridad Sobre eso Si en algún momento Vos estás Ayunando O estás entregando Algo Por un hermano El mal El mal No puede entrar En ese lugar Hay victoria En ese lugar Hay victoria En la renuncia Hermano Hay victoria Y hay liberación En la renuncia Mira si será importante La renuncia En la vida Del cristiano Y Por eso no quiere el mal El mal te va a presentar Miles de otras cosas Te va a decir Mira Ah vos querés dejar esto Mira esto Lo que te tengo preparado Acá Mira Una pinturita Lo que te tengo reservado Para vos Para tu carne Para aumentar Las cosas de tu carne El placer De esto El placer Del otro Vas a ser ensalzado Te van a empezar A seguir un montón Y todas esas cosas ¿No? Y te vas a ir planteando Cosas Porque no quiere La renuncia No banca La renuncia Porque fue vencido En la renuncia Y Cristo Le cerró la puerta Entonces vos Cada vez que hagas Una renuncia En el nombre del Señor Y entregándoselo A Cristo Y sumándolo A la cruz Del Señor Obtenés victoria Obtenés victoria En el nombre del Señor El Señor acude pronto A ese lugar Entonces hermano Querido hermano El poder que hay El poder que hay Y la victoria Que hay en la renuncia Hacela Hacela prueba Y descubrílo por vos mismo Nos encontraron a Jesús Por eso vuelvo triste A mi aldea de Maús Por el camino de Maús Un peregrino Viva conmigo No le conocí al caminar Ahora sí En la fracción del PAN Por el camino de Maús Un peregrino Iba conmigo No le conocí al caminar Ahora sí En la fracción del PAN Y si enseñas de seguir Más allá de nuestra aldea Que la luz del sol poniente Pareció que se muriera Quédate forastero Porque la mensaje bendice El sello de tu luz En la bendición del PAN Mis ojos conocerán Por el camino de Maús Por el camino de Maús Un peregrino Iba conmigo No le conocí al caminar Ahora sí En la fracción del PAN Por el camino de Maús Un peregrino Iba conmigo No le conocí al caminar Ahora sí En la fracción del PAN Cada día que Dios te regala es único Y queremos vivirlo siempre junto a vos Desde la eternidad Me había escogido Me debí Estás en Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Somos La señal de la esperanza La radio con un mensaje diferente Que llena tus sentidos Y tu corazón Muy buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches ¿Cuántos quieren llevar una bendición en esta noche? Levanten la mano La palabra de Dios dice que Un día Jacob tuvo que luchar con un ángel Y Jacob le dijo al ángel No te vas Si no me das tu bendición Yo le invito a mí Yo le invito a que hoy usted le diga al Señor Yo no me voy de aquí si no me das tu bendición Yo de aquí no salgo Si no me das tu bendición Yo no salgo de este concierto Sin llevar tu bendición Señor Y nosotros hoy venimos a buscar Y a reclamar las promesas de Dios Por eso yo quiero que usted No tan solo esté sentado mirando Así como lechuza ¿verdad? No Sino que usted también sea partícipe Que usted sea profeta Y hoy la palabra de Dios Dice algo precioso a través del profeta Isaías Dice Muchos están buscando agua Tienen sed Y no encuentran Pero yo haré brotar Manantiales En medio del desierto Eso decía la palabra de Dios En el día de hoy Me imagino que Quizás Por lo menos dos o más Están viviendo por momentos de desierto Y pienso que este concierto Es una excusa de Dios Para hacer brotar manantiales En medio de tu vida Para que de la roca Brote agua Y pienso que cada música Es una oración Que va golpeando Va golpeando Hasta que tu corazón Se abra Para recibir la bendición de Dios La palabra decía No tengas miedo Y el Padre recién nos recordaba Dios nos dice Yo estaré contigo Por eso usted Con la cara preciosa que tiene Y con la elegancia que vino Usted se va a dar la vuelta Y le va a decir a la persona Que tiene al lado No tengas miedo Dios está contigo A ver Dígale con la mejor cara No tengas miedo Dios está Cuando da uno Una buena noticia Tiene que poner La mejor cara Y cuando uno es profeta Lo que está diciendo Es palabra de Dios Y la palabra de Dios Nos cuenta algo precioso Cuando David Tuvo que enfrentarse A un gigante ¿Cómo se llamaba ese gigante? Goliat Yo me imagino Que David por dentro Estaba totalmente Con mucho miedo Pero tenía la confianza Y sabía que Él no peleaba Con sus fuerzas Que peleaba En el nombre de Dios Y se enfrentó Al gigante Y le dijo Tú vienes contra mí Con un ejército Con espadas Tú vienes contra mí Con un montón De instrumentos Pero yo me voy En contra tuya No con mis fuerzas Sino en el nombre de Dios Yo quiero que Para que cantemos Este canto Usted piense En este momento ¿Cuáles son los gigantes Que se le están presentando? Y que usted No está pudiendo vencer Porque quizás Está peleando Con su fuerza Cuando pelee En el nombre de Dios Va a tener la victoria Yo le puedo asegurar Pero mientras se siga Desgastando Contra el gigante De su esposo Va a perder Mientras se siga Desgastando Contra la gigante De su suegra Va a caer Contra las deudas Gigantes Se va a ahogar Pero cuando usted Diga En el nombre de Dios Yo lucho Contra este gigante Que es la depresión Yo lucho Contra este gigante Que es la tristeza Yo lucho Contra este gigante Que es la crisis social La crisis política La crisis económica Yo sé que voy a vencer En el nombre del Señor Bolivia hoy necesita Personas Que confíen En que Dios Nos da la fuerza Y para eso Hay que tener La fe de David Para eso hay que tener La confianza de David La palabra de Dios Dice yo te voy a poner Como un muro de bronce Te harán la guerra Pero no te van a vencer Porque yo estaré contigo Y yo te doy mi palabra Dice Y la palabra de Dios No es palabra que miente La palabra de Dios Se cumple Y para eso Hay que confiar Yo le invito A que en este momento Abra sus manos Y diga conmigo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Señor yo creo Pero aumenta mi fe Si yo le digo Mire que yo ahora Le doy 10 millones De bolivianos Ay la mano Me va a abrir todo Pero alguna así Como que Ay dame No yo no quiero pedir fe Pídale al Señor Diga Señor dame más fe De la que tengo Señor yo necesito Confiar más Hay gigantes En mi vida Pero en tu nombre Yo les puedo vencer Contigo voy a tener La victoria Al de al lado Dígale Ya sos un campeón Sos un campeón Eso Yo le invito A que se ponga De pie Para esta música Después vamos A seguir sentándonos En el nombre De Dios Dele gracias a Dios Por sus piernas Ya que se puede parar A veces cuando yo Me siento muy cansada Pienso en hermanitos Que no tienen Esta capacidad Y le digo Gracias Señor Porque yo tengo Piernas A veces a los jóvenes Se les dice Pásame eso Ay no puedo No Dale gracias a Dios Que podés pararte Dale gracias a Dios Por las manos Por los brazos Dale gracias a Dios Por las uñas Dale gracias a Dios Por las pestañas Algunos se ponen más ¿Verdad? Y vamos a pedirle al Señor Que a través de este canto Aumente nuestra confianza Si no conoce Igual pida conmigo Diga Dame fe Señor Dame fe Yo hoy te pido Yo creo Pero necesito creer Más de lo que creo Dame fe Diga conmigo Dame fe Abra sus manos Dame fe Oh Señor Dame fe Yo te suplico Dame fe Por favor Te lo suplico Porque hay cadenas Que romper Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Señor Porque hay cadenas Que romper Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Como un buen guerrero Con las palmas Decimos Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Por favor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Por favor Te lo suplico Porque hay cadenas Que romper Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Cada día Y cada hora Dame fe Repita conmigo Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Dame, dame, dame Dame fe Y le decimos al enemigo Tú vienes contra mí Con espada y cabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tú vienes contra mí Con espada y cabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor 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 Hoy Señor Este es tu pueblo Que tiene muchos gigantes Tienes que enfrentar Pero en tu nombre Ya cantamos victoria Como el pueblo Pasó en Mar Rojo Nosotros te alabamos El mar se abrió Y el pueblo pasó El mar se abrió Y el pueblo pasó Y los israelitas Alaban al Señor Y los israelitas Alaban al Señor Para el hombre con fe Dios abre caminos Para el hombre con fe Dios abre caminos El mar se cerró Y Egipto se ahogó El mar se cerró Y Egipto se ahogó Y los israelitas Alaban al Señor Buenísimo, buenísimo, buenísimo Este tema, ¿no? De Silvia Mariela Y su prédica Y también nos lleva esto, ¿no? Al tema de la renuncia Como le decíamos recién Cuántas cosas le cerró Al mar Jesucristo Con el tema de sus renuncias En el desierto, ¿no? Y entonces cada vez, hermano Que renunciamos a un capricho En la comida O en la bebida O una palabra de más Que solo sirve para envanecernos, ¿no? Y nosotros vemos Que hay algo ahí dando vuelta Y que es algo Que vamos tramando En contra de un hermano O una hermana Y que vamos haciendo cosas A lo mejor que hacemos Pero después le reprochamos O hacemos algo Vieron que da vuelta Esa tentación adentro Ah, pero vos estás haciendo más Vos en tu comunidad Estás haciendo más cosas Que aquel Y que esto Y que lo otro Bueno, ahí tiene que venir La renuncia Con mucha fe Y decir, no No, yo estoy haciendo En el nombre del Señor Y si puedo dar una mano más La voy a dar En el nombre del Señor Y no necesito Otra gratificación Que el amor de Dios Sobre mi vida Y empezar a crecer eso Madurar eso, ¿no? Una compra Una compra superflua Muchas veces Saben que hacemos también Hacemos cosas Buenas Para alejarnos De lo que verdaderamente Tenemos que hacer No dejen de ser cosas buenas A lo mejor Al lugar de ir a servir A una misa el domingo Vamos a servir A las tres o cuatro misas Que hay en el domingo Para no estar en nuestra casa Por ejemplo Para no ser frente A cosas en nuestra casa ¿No? Y entonces Por ahí Se disfrazan de cosas Muy buenas Pero muy buenas Pero guarda Hay que aplicar El discernimiento De lo que el Señor Quiere que nosotros Hagamos Así que hay que ver esto O sea Discernir permanentemente A un tiempo Dedicado a internet A lo mejor Sin ningún provecho Ahí dando vuelta Es que también es bueno Por ahí hacerlo Pero yo le digo A ver A ver Hasta cuánto Cuánto tiempo Hasta cuánto Pongamos un tiempo Hagamos un plan de vida O sea Tengo tanto tiempo Para esto Tanto tiempo Para lo otro Yo manejar mis tiempos No que las cosas Me manejen los tiempos A mí O sea Entienden Renunciar A caminar Así A caminar Por caminar No, no, no Vamos a caminar Organizando la vida Desde un discernimiento Con el Señor Tanto para esto Tanto para esto Tanto para esto Y bueno Que se pueda modificar Si Él lo quiere ¿No? Pero sí, sí Tener un plan de vida Un plan de vida Un plan que esté sumido A la oración La buena alimentación Esto, el otro Empezar a Cuando nos vamos tentando A hacer renuncias Para volvernos a meter En ese plan de vida Que el Señor nos propone Pedir ayuda Para hacer un discernimiento Pedir ayuda Para hacer un buen discernimiento De cómo tiene que ser Y que la palabra renuncia La palabra renuncia No nos asuste No nos asuste Porque como le digo Renunciamos A muchas cosas Para comprar Un terreno Donde hay un tesoro importante Y ese tesoro Es Jesús Y su vida eterna La luz Que brille en tus manos Amado a tu hermano Ir detrás de esta luz Que el Señor Que el Señor nos manifiesta Y nos pone Como faro Y como guía La dirección Que Jesús indica Es un camino De ida hermano No hay billete de vuelta acá O sea Vamos hacia allá Se trata de emprender Ese éxodo Que emprendió El pueblo de Dios En su tiempo Un éxodo De nuestro yo Es necesario Es necesario que yo disminuya Para que el Señor Aumente en mí Para que el Señor Crezca en mí Es necesario que yo disminuya Para que el Señor Crezca en mí Y de perder la vida Por él Siguiendo El camino De la entrega De sí mismo Por otro lado A Jesús No le gustan Los recorridos A mitad Las puertas Entre abiertas Y que no se sabe Si puede entrar Así medio acostado Así no le gusta El Señor Quiere que en nuestra libertad Le abramos las puertas De par en par Y que Él Haga este plan de vida Y nos organice Para tener una vida Plenamente feliz Eso es lo que Él quiere No nos quiere sacar Nada en la renuncia El morir a nosotros mismos Es una ganancia Es una ganancia Cuando lo empiezas A entender Hermano Es una ganancia Es una ganancia Vas a ser feliz Vas a ser plenamente feliz ¿Para qué te seguís Golpeando con la cabeza La cabeza contra la pared? ¿Hasta cuándo Vamos a ser tercos hermano? Y no vamos Porque me incluyo Me incluyo ¿Hasta cuándo Vamos a golpearnos La cabeza contra la pared Y no darle No volvernos a Jesús Para que Él nos cure Para que Él nos sane Para que Él nos libere Estas vidas Estas vidas De doble vida De doble vida No son para el Señor Pide ponerse En caminos ligeros Podríamos eso ¿No? Ponernos en caminos Ligeros Salir renunciando De las propias De las propias Seguridades Perco de hornices Hizo yo Salir renunciar En la vida En la vida del Espíritu No me digas El Señor El Señor te está proponiendo Una vida nueva Mirar de una forma Diferente la vida Y se están rompiendo Cadenas adentro tuyo Que ni idea tenés Se están rompiendo Hermano Yo te lo aseguro Que se están rompiendo Cadenas Y hay milagros Hay milagros En este momento Porque el Señor Está presente Trayéndote Una vida nueva Cuando creo Yo puedo En tu nombre Alcanzar mucho más Todo cuanto Dilar Si lo creo Si lo espero En tu nombre Lo tocaré Toda tu gloria En mi lloverá Y los cielos Se abrirán Bendiciones Descenderán Cuando creo Yo puedo En tu nombre Alcanzar mucho más Si lo creo Si lo espero Cuando creo Yo puedo En tu nombre Alcanzar mucho más Y dentro de los mensajes Que nos van llegando ¿No? También nos llegó Un audio En este momento Que me gustaría Compartirlo Con todos ustedes Porque justamente Este audio Habla Sobre el tema De la renuncia Por eso Lo pongo Y no pongo Otros mensajes A lo mejor Por eso Pero sobre todo Quédense tranquilos Que estamos orando Por todos los mensajes Que van llegando Y bueno A medida que vayan entrando Los voy a ir leyendo Pero este audio Me gustaría Compartirlo con ustedes Porque habla Concretamente De la renuncia Hola, buen día ¿Cómo estás? Bueno Te escribí ese mensaje Sin saber que ibas A tocar el tema De la renuncia Y yo lo relaciono Con el texto Que te mandé De el verdadero tesoro Y realmente Cuando uno Acumula 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 No se da cuenta De que tiene que renunciar Tiene que renunciar A las cosas mundanas Tiene que renunciar A un montón de cosas Por justamente Por buscar O por mantener El verdadero tesoro Que es ahí Donde Donde la palabra Nos guía Nos indica Nos enseña Para Para poder Encontrar Nuestro verdadero tesoro O tenemos que renunciar Eso Te quería decir Me encanta el programa Muchas gracias hermana Muchas gracias Yo soy perdonado Y de eso No se habla más Gracias Gracias por tanto Y cuanto más te canto Alabado sea tu nombre santo Gracias Padre Marco También nos manda un mensajito Y nos ayuda con varias cosas Para el programa también Así que gracias Al Padre Ángel Al Padre Marco Que siempre están ahí Permanentemente Ayudándonos Muchas gracias Gracias Bendiciones El Padre José Miguel También Marengo De Bolivia Nos manda un mensajito El que comparta Y entregue su vida La encontrará Gracias Padre Muchas bendiciones Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Susana también nos escribe Y nos dice Señor envía tu Espíritu Santo Para que me enseñe a renunciar A tantas cosas Que no viene de ti Mi Señor Deseo con todo mi corazón Agradarte con mi vida Te amo Señor Gracias Muchas gracias Nos llenan el corazón Todos estos mensajitos Hermanos Jesús Guíame Tú tienes la dirección Ceci nos dice Buenos días Buenos días Bueno Muchas gracias Ceci Anoche estuvieron de servicio Los chicos en Río Segundo Ceci pertenece Al Ministerio de Música De la Parroquia Así que fue a servir anoche Gracias Ceci Por comunicarte con nosotros Me llevas De tu mano Guíame Saludo grande A mi querida hermana Fanny Que siempre está ahí Ayudándome Siempre tirándome ideas nuevas Gracias hermana Por dejarte mover Por el Espíritu Santo Y por tu sí También en nuestra radio Muchísimas gracias Siempre en oración Que soy Y es fácil si tú Tú me llevas Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Guíame Tómame Te entrego todo el control Te entrego todo el control Y adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Alejandro de Villa General Belgrano Siempre nos manda un mensajito Siempre con propuestas, invitaciones, así que gracias Y también nos ayudan a difundir todo esto de la red carismática multimedia Gracias Ale, muchas gracias También Irma nos dice buenos días, bendiciones Gracias querida hermana, muchas gracias Nilda también dice muchas gracias Bueno, gracias, muchas bendiciones Muchas bendiciones Noemi también nos saluda Gracias Noemi Trescientos sesenta y cinco días tiene el año Y en cada uno de ellos estamos nosotros Siempre junto a vos Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Queremos acompañarte en todo momento Por eso, te brindamos música cristiana de alta calidad Y programas que te ayudarán a fortalecer tu fe Y estar en comunión con Dios Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Forma parte de nuestra familia de hermanos en Cristo 103.5 FM Emanuel Dios con nosotros Temporada de invierno 2023 Ando y ando voy buscando En ciudades y poblados Mi voz pregunta y repregunta Un saludo grande también para Mirta Que nos manda un saludo Para Roberto también Que está escuchando el programa Muchas gracias querido Roberto Para Mirta Como le había dicho, perdón, esto lo leí dos veces Ah, para Carlos Para Carlos desde La Rioja Gracias Carlos Para Diego Para Silvina Muchas gracias, muchas gracias Para Héctor Para Nancy Para Andrea Para Luis Gracias, gracias por comunicarse con nosotros Si sepan que ya vamos a poner todo esto en oración Para Silvana Para Mabel Para Elena Uy, que montón de mensajes hermanito Gracias, gracias, gracias Muchas gracias por Luciano Por Mari Maricel Gracias hermanos Gracias Todo esto va en oración Todo esto lo vamos a poner en oración Dentro de un ratito En los cinco minutos con el Espíritu Santo Ahí metemos todo No Siendo en todo inocente Hasta el extremo nos amaste Cuánta luz hay en tu rostro Esperanza nos da a todos Las huellas del amor más grande En este lienzo nos dejaste Y dices Ven, ven y me verás Abre tu voz Y llegamos al momento de gracia El momento este que tenemos reservado Para nuestro querido amigo Fray Nelson Medina En este momento que bueno Nos va a ayudar también a discernir un poquito Sobre memoria, gratitud Gratitud, fidelidad y obediencia Así que bueno Los invito a escuchar a nuestro querido hermano Fray Nelson Medina en Momento de Gracia Huellas del más grande amor Que nadie jamás mostró En la cruz murió por mí Huellas del más grande amor Que estrenó ese en mi interior También yo quiero amar así Ven, ven y me verás Abre tus ojos de verdad Mira cuánto hice por ti Me dices Ven, ven, ven A la muerte ya vencí Y traigo vida para ti Me dices Ven, ven y me verás Abre tus ojos de verdad Mira cuánto hice por ti Ven, ven y me verás A la muerte ya vencí Y traigo vida para ti El libro del Deuteronomio En el capítulo cuarto Es como una especie de reflexión Que Moisés le hace al pueblo Para que aprecie lo que ha recibido Para que lo valore Para que lo custodie Y para que se proyecte hacia el futuro A partir de eso maravilloso que ha recibido Podemos sintetizar el mensaje de Moisés En cuatro palabras La memoria La gratitud La fidelidad Y la obediencia Pero todo empieza con la memoria Las cosas no empiezan por la obediencia A donde quiere llegar Moisés Es que hay que aprender a ser Obedientes a Dios Hay que seguir el camino de Dios Pero No se llega a la obediencia Solamente por la fuerza Y creo que esta es una lección muy importante Porque Cuando nosotros No hablamos De todo lo que Dios Nos ha dado Cuando no valoramos Todo lo que hemos recibido Entonces cualquier exigencia Nos parece demasiado El que no aprecia Lo que Dios le ha dado En términos naturales Y en términos del orden de la gracia La persona que no valora eso Cualquier exigencia que le pongas Cualquier mandamiento que le digas Le va a parecer excesivo Pero cuando uno empieza a apreciar Cuando uno empieza a descubrir Y a agradecer Lo que Dios le ha dado Empieza a brotar dentro de uno Una especie de semilla de amor Y esa semilla de amor Que brota dentro de nosotros Esa es La que nos va a dar la fuerza Y de hecho las ganas de ser fieles Decía Un arzobispo europeo Hace unos meses Decía No se puede Exigir Lo que pide el evangelio A muchas personas A mi me dio dolor Escuchar esas palabras Pero luego pensando las digo En cierto sentido Pues tiene razón este arzobispo Claro Al que no conoce a Dios Al que no conoce el amor de Dios Al que no ha sido evangelizado No se le puede Exigir Lo que exige el evangelio Eso que dice el evangelio Por ejemplo Lo que aparece en el texto de hoy El que no tome su cruz Y me siga No puede ser discípulo mío Ese lenguaje es imposible Ese lenguaje Nadie lo soporta Pero ese lenguaje Se convierte en el único lenguaje posible Amable y deseable Para el que si conoce a Dios Dicho de otra manera Una Europa no evangelizada Sentirá que cualquier mandamiento Cualquier petición Que venga de parte de Dios Es excesiva Es insoportable No quiero eso Que Dios habla de fidelidad en el matrimonio No quiero eso Yo quiero vivir Mi sexualidad y mi cuerpo Como yo quiera Que Dios me dice Que tengo que ser sincero Que tengo que ser honrado Que tengo que ser solidario Que tengo que ser generoso No quiero No quiero Y no quiero ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer Si no sabes quién es Dios? ¿Qué vas a querer Si no sabes lo que Dios Ha hecho por ti? Por eso las palabras claves Memoria Gratitud Fidelidad Y obediencia Memoria Mira lo que Dios ha hecho por ti Y ese es el papel El gran papel del predicador Y del pastor Mantener fresca En la memoria de nuestro pueblo Mantener fresca la obra de Dios Mira lo que Dios ha hecho por ti Eso es lo importante Por ahí se empieza Segundo Ahora que ya tienes eso claro Viene el otro punto El otro punto ¿Cuál es? La gratitud Valora eso Agradecelo Tercer punto Ya te das cuenta Que Dios es bueno contigo Apégate a Él Apégate a Él En Él está tu bondad En Él está tu futuro En Él está tu esperanza En Él está lo mejor para ti Apégate a Él Esa es la fidelidad Y por supuesto La consecuencia lógica De la fidelidad La consecuencia lógica es La obediencia Siempre hago la comparación Con el médico Si una persona Se acerca a mí Y me dice Oiga Deja de comer eso Yo lo miraré Y le diré ¿Por qué? Yo quiero Pero si esa persona Es mi médico Y me dice Eso le está haciendo daño Yo digo Gracias doctor Lo tendré en cuenta Porque yo sé Que el médico Quiere mi bien Así es Dios Con nosotros Pero hay que conocer A Dios Hay que apreciar Lo que Él ha hecho Por nosotros Hay que recordar Sus maravillas Hay que cantarlas Celebrarlas Solo así Solo así Será posible Solo así Vendrá realmente Un cambio Una transformación Una bendición A nuestra vida Que la gloria Sea para Dios Y que nuestra vida Siga su camino Amén Somos Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Y ahora escuchamos a Jai Ramírez En su canción Invencible Quédate Quédate en la 103.5 FM Emanuel Dios con nosotros Cuando no le encontraba sentido A todo lo que yo había vivido Es cuando supe comprender Que era lo que tú querías hacer Cuando se apagaba mi mundo Y se detenía cada segundo Es cuando supe entender Lo que querías hacer En mi vida Dejarme mirar Cuál era tu plan En mí Y tú Me has hecho más fuerte Y fue con cada caída Donde vi lo que tenía Al tenerte a ti Tú Me has hecho invencible Con lo que no podía Cambiaste toda mi vida Me mostraste que Todo se puede hacer Si yo tengo fe Que todo es parte de yo Poder creer Y de tu mano Encontré la solución Y aunque todo parezca Los momentos de la prueba Es cuando te das cuenta Que Dios está contigo Ante lo que se presenta Que es necesaria la tormenta Aunque sea violenta Que es Dios quien nos sustenta Y la fe nos alimenta Y tú Tú Me has hecho más fuerte Y fue con cada caída Donde vi lo que tenía Al tenerte a ti Tú Me has hecho invencible Con lo que no podía Cambiaste toda mi vida Me mostraste que Todo se puede hacer Si yo tengo fe Que todo es parte de yo Poder creer Y de tu mano Encontré la solución Junto a ti Encontré La solución A tu lado Soy Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Gracias por ver el video. Viernes de Alegría, un espacio para celebrar la vida y la fe en Dios. Acompañanos durante todo el día con música, testimonios y enseñanzas bíblicas que te inspiran. 103.5 FM Emanuel, Dios con nosotros. Invierno 2023 ¡El Vídeo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para decirte si, oh sí, oh sí. Y sin medidas, dame la fe Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré, dame la fe Señor, la fe de María. Para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe Señor, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando a él, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y quiere que tú seas feliz, feliz y quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama y quiere que tú seas feliz, feliz y quiere que seas libre, eh, 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 eh. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y no importa tu vacío con amor. Dios te ama y quiere que sea libre, no quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tu sala y vueles alto, si hay nada que te impida a dar ese gran salto. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción inquieta más y más. Si querés dar pozo. No tengo que probar, ay, lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y quiere que tú seas feliz, feliz y quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre, eh. Y así es hermanos, Dios nos ama y quiere que seamos libres, libres de todo tipo de ataduras, libres de todo tipo de apegos, libres en la libertad de Cristo porque Él nos ama, nos quiere libres en la libertad de los hijos de Dios, esa libertad que tenemos para volvernos al amor. ¿Y quién es el amor? El amor es el mismo Padre amado, ¿no?, que nos creó. Reconozco que me alejé de ti, Señor, quiero volver a tu casa, quiero volver a tu casa y abrazarme, abrazarte a vos, Padre. Y esa necesidad de que vos pases liberando de todas las cosas, Señor, y que me pases sanando de todo lo que creemos, que nosotros, Señor, que la renuncia a las cosas de este mundo nos va a hacer triste, nos va a dejar infelices, y que vamos a vivir una vida de tristeza, y cuando vos nos propones una vida llena de paz, de alegría, una vida en la que vos nos vas a hacer compañía en los momentos más difíciles, porque convengamos que también estando en el mundo y con todas sus cosas, también vamos a pasar los momentos difíciles que tiene la vida, porque hay cosas que la vida es la vida, es la vida, y vivir tiene sus cosas. Y una diferencia muy grande es pasar la vida solos y pasarla con Jesús, de tener esa experiencia de tener un Cristo vivo a tu lado, en las pequeñas y en las grandes cosas, y entonces lo que ya pasa a ser una cruz en nuestra vida, y cuando empezamos a experimentar la verdadera felicidad, que va consigo esto, que va junto con esto, empecemos a vivir cosas hermosas del Señor. Y así, Señor, hoy queremos venir ante vos para alabarte. Queremos ponernos en tu presencia, Señor. Queremos que con tu poder, pero sobre todo con tu gran amor, pases por nuestra vida. Porque hoy queremos vivir, Señor, queremos vivir la plenitud de tu amor. Porque sin tu amor, Señor, no podemos ser felices. Porque sin tu amor no podemos ser libres del mal. Y hoy aprendimos que la renuncia es una llave de victoria entre el mal, y que el mal no puede entrar en nuestras renuncias. Porque Jesús le cerró la puerta al mal en el desierto, ganándole esta batalla al enemigo. Hoy, Señor Jesús, te pedimos por todos los que nos han pedido oración. Venimos ante ti, Señor, y te entregamos nuestra vida, Señor, por las necesidades, por las necesidades de los que están oyendo, Jesús. Para que otros, Señor, se puedan acercar a vos, Jesús, a que tenés nuestra vida, Señor. Porque si nosotros no morimos, si este grano de trigo, Señor, no muere, va a ser imposible que dé fruto. Así que, Señor, te entregamos nuestras muertes de hoy día a las cosas de este mundo para que florezcan nuevas vocaciones, para que florezcan nuevos hermanos en comunidades, con dones, con carismas, que lleven un pueblo, tu pueblo, Señor, adelante. Que lleven tu pueblo a ver la promesa que tenés para él. Que lleven tu pueblo hacia la tierra prometida, que emana leche y miel. Que lleven tu pueblo hacia la verdad. Vení en este día, Señor, vení en este día, Jesús. Vení en este día, Señor, con todo tu poder, con todo tu amor. Vení a romper cadenas, vení a liberar, vení a sanar corazones, vení a sanar heridas, Señor. Vení a pasar por tu pueblo, Jesús. Pasa, Señor, pasa, Señor. Te rogamos y te alabamos en este nombre, Señor, en tu nombre, Jesús. Por tu santo nombre, Jesús, pedimos una bendición especial, Señor, para cada uno de los oyentes. Pedimos bendición especial, Señor, especial para vos, para vos que estás escuchando en este momento, querido hermano. Te pedimos, Padre amado, que te derrames. Señor, derramate, Señor. Necesitamos, necesitamos tu presencia. Necesitamos de que vengas sobre tu pueblo, Señor. Necesitamos, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu vida. Necesitamos que nos enseñes a renunciar, que nos saques todas ideas falsas de lo que es renunciar por vos, Señor. Que nos muestres un poquitito del tesoro que tenés escondido para nosotros, Señor. Pero necesitamos la llave para eso, y la llave muchas veces la renuncia a otras cosas, a pensamientos, a cosas que tenemos ahí guardadas, que no sirven para nada, Señor. Vení, Jesús. Vení, Señor. El pecado que en mi corazón se esconde. Por eso espero en ti, Señor. Una vez más esperamos en ti. Y confío en tu palabra. Una vez más confiamos en tu palabra, Señor. Vení, renueva mi esperanza. Vení en este día y renovanos en la esperanza. Renovanos en la fe y en la caridad, Señor. Aquí tenés nuestros corazones sedientos de tu presencia. Sedientos de tu vida, Señor. Queremos vida nueva, vida en vos, Señor. Renunciamos. Renunciamos en este día porque estamos cansados y heridos, Señor. Renunciamos, Señor. Renunciamos a todo tipo de vicios, de ataduras, Señor, de adicciones. En este día renunciamos con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Esas cosas que no podemos por nosotros solos. Que han ocupado lugares que solamente vos podés llenar. Esos lugares, Señor, y han creado falsas seguridades en nosotros. Hoy renunciamos a todas cosas y pedimos la libertad de los hijos de hoy. Esa libertad, Señor, que no es lícita de pedirte la voz, Señor. Hoy te pedimos libertad. Vení, Señor. Vení, pasa por todos los corazones en este día. Pasa dando libertad, Jesús. Pasa poniendo vida nueva, Jesús. Pasa en este día, Señor. Te clamamos, te rogamos. No te imponemos nada. Te estamos rogando, Señor. Te estamos clamando, Jesús. Clamando y rogando, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos. Alabalo, Señor. Alabalo en este día, querido hermano. Aún con pocas palabras, decile. Decile. Aún con lo que te pueda llegar a salir, decile. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque el Salmo 22 dice, Vos habitás en la alabanza de tu pueblo. Queremos que hoy nos habites, Señor. Queremos hacer la prueba y gustar de tus maravillas y de tu bondad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Jesús. Ya no nos quedan palabras para decirte y alabarte en esta mañana. No nos quedan palabras para decirte y agradecerte, Señor. Todo lo bueno que sos para con nosotros, Jesús. Todo lo bueno, todo el bien que me haces, Señor, en esta dificultad que estoy pasando, Señor. Y me dejo engañar, Señor, porque soy débil. Me dejo engañar y creo que vos no existís porque tengo un problema, Señor. Y creo que el problema me lo traes vos, Señor, cuando vos venías a traerme libertad, compañía, sanación, liberación. Señor, ya quiero dejar de estar engañado por el mal. Hoy renuncio al mal y a todas sus consecuencias. Hoy renuncio al pecado y a todas, todas, todas las cosas que estén implícitas en el pecado, Señor. Hoy renuncio, Señor, a toda obra del maligno, Señor. Hoy renuncio en el nombre del sacramento, Señor, en el sacramento del bautismo, de la confirmación. Hoy renunciamos, Señor, en tu nombre, Jesús, a toda obra del mal. Una vez más, en nuestros corazones nacerá, y nuestra vida colmará de amor y paz, para llevar al mundo su verdad. Una vez más, en nuestros corazones nacerá, y nuestra vida colmará de amor y paz, para llevar al mundo su verdad. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Trescientos sesenta y cinco días tiene el año. Y en cada uno de ellos, estamos nosotros, siempre junto a vos. Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Así llegamos al bloque de los cinco minutos con el Espíritu Santo del Señor. Y aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Diciéndote cuánto te amamos y que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu. Te necesito, mi Señor, hoy junto a mí. Por favor. Nunca sueltes mi mano. Nunca soltes nuestra mano, Señor. No soltes nuestra mano, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Vení en este día. Envíame tu Espíritu, Señor. En algunos santos podemos reconocer de una forma especial la belleza y la alegría que pueden derramar el Espíritu Santo. Cuando somos dóciles a su acción en nuestros corazones. Y hoy recordamos, hoy en el día de Santa Clara de Asís, la compañera de San Francisco de Asís. Ella pudo decir a Jesús como San Pedro, nosotros no lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bendito sea, Señor, por esta santa, cautivada por la entrega radical y feliz de San Francisco de Asís. Clara decide audazmente seguir sus pasos. En aquella época era muy difícil para una mujer tomar ese tipo de decisiones. De hecho, cuando Clara dejó su palacio, fue perseguida por sus familiares en la pequeña iglesia de Santa María de Los Ángeles. Se consagró a Dios. Francisco cortó sus trenzas y aceptó su compromiso a los 18 años. Luego su testimonio entusiasmó a su hermana Inés y a 16 jóvenes más con la que formó una comunidad. Alternaba la oración con el cuidado de enfermos pobres. Una de las normas de esta comunidad era vivir solo de las limosnas. Por lo tanto, una parte del día se dedicaba a pedir limosnas para comer. Para los que nos entregamos a Dios a medias, temiendo que Él quiera tomarlo todo, sospechando que Dios quiere mutilarnos o quitarnos algo sin nuestro compromiso, sin nuestro permiso, el testimonio de Clara nos muestra la alegría de quien se deja llevar por el Espíritu Santo para vivirlo todo con Jesús. Clara sabía que una vida que se construye sin el Espíritu Santo está destinada a la tristeza, al vacío, a la muerte, y que lo que construye con Él está seguro y tendrá buen fin, sin máscara, sin seguridades falsas, sino apoyándose solo en el inquebrantable amor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, Espíritu de Dios, Ven, inúndanos con tu amor. Ven, fuego abrasador, ven y danos tu calor. Ven y sana este dolor que el pecado nos dejó. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Oh, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Oh, ven, Espíritu de Dios, inundanos. Ven, amado Espíritu de Dios, ven, amado Espíritu de Dios, ven, amado Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Ven, amado Espíritu de Dios, ven, amado Espíritu de Dios, ven, amado Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Así que, bueno, nos encontramos con otro bloque similar mañana. Quédate aquí en la 103.5 y seguí comunicándote con tus mensajitos al 353-4239-217. Y recordá que estamos también en la app de la Red Carismática Multimedia. Así que andá a Play Store y te bajás de ahí todo el contenido de esta app para podernos comunicar mucho mejor. Ahí tenés también la dirección de Facebook, de Instagram. Así que bueno, te esperamos, te esperamos. Comunicate con nosotros, dale. Espíritu de Dios, inúndanos, oh, 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 oh. Ven, ven Espíritu de Dios, enciende el fuego de tu amor y se renovará toda la tierra. Ven, ven Espíritu de Dios, enciende el fuego de tu amor y se renovará toda la tierra. Ven, ven Espíritu de Dios, enciende el fuego de tu amor y se renovará toda la tierra. Ven, ven Espíritu de Dios, ven a nuestra vida, oh, 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 Inúdanos ¿Por qué no? No podemos callar Lo que hemos visto y oído Somos Red Carismática Multimedia La radio oficial de RCC Argentina Difundiendo la cultura de Pentecostés Hoy es el día Hoy tú me quieres dar Una nueva vida Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te dejo entrar Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos, soy Señor Y así llegamos al final De la programación de hoy De hoy es el día Muchas gracias Muchas gracias queridos hermanos Por haber compartido Todos los mensajes Que han llegado Los audios Que bueno Hay algunos que los pudimos compartir Y otros Bueno Son muy personales Mensajes personales Que son para orar ¿No? Así que Hay cosas que Por sigilo Que por sigilo y por muchas cosas No las ponemos al aire Pero tengan en cuenta hermanos De que hay mucho por orar ¿No? Mucha gente que se comunica Para que oremos por ellos Mucha gente que Que bueno Que no quiere salir al aire Y nos cuentan cosas ¿No? Muchos mensajes de este tipo Así que le pido intercesión hermanos Por esta gente Que están necesitadas Necesitadas de sanación Necesitadas de De unión en la familia Piden mucha paz Así que De cosas ¿No? Liberación de muchas cosas Piden también Que están muy atados Así que Seguimos orando Orando Comuniquemos y oremos siempre ¿Sí? Así que les doy las gracias Como siempre Y que tengan un buen fin de semana Tenemos ahora las 12 También no se pierden El Angelus ¿No? Que bueno Que está también Dentro de la programación Y después también Nos comunicamos Para más tarde Para la repetición Del programa Vamos a ver si hoy Tenemos un lugarcito más Dentro de la red Carismática Multimedia Si no hay otro programa Vamos a poner la repetición Creo que 17 horas Más o menos Y después tenemos La El Santo Rosario Y después La Santa Misa Y ya ahí Termina nuestra programación Desde aquí Desde la 103.5 Pero quedate Quedate Porque siempre Hay algo En la red Carismática Multimedia Esto va a ser así De a poquito Se van a ir sumando cosas Y cada vez Más programas Y cada vez Se van habilitando Más cosas Así que Tengan en cuenta Esto de que Esto es un proyecto Que va creciendo Cada día más Así que Para la gloria de Dios De una semillita Pecañita El Señor está haciendo Cosas muy grandes Chau chau Nos estamos encontrando La semana que viene Hasta aquí llegamos Nuestro programa termina Pero Quédate prendido A la radio Que tenemos La mejor programación Preparada para ti Finalizamos con Hoy es el día Con la conducción De Daniel Molina De lunes a viernes De 9 a 11.30 De la mañana Temporada 20.23 Si te gustó Este programa No te imaginas Todo lo que tenemos Preparado para el que viene Hasta nuestra Próxima edición No te imaginas No te imaginas No te imaginas No te imaginas